¡Publiagro! Publiagro llegó hasta el municipio de Concepción para hacer la cobertura de la FECPO Chiquitana 2023 donde habrá exhibición y remate de animales de alta genética y todo esto usted lo podrá ver a través de Publiagro. ¡Acompáñenme! Estamos lanzando la bandera cuadro con mucho éxito presencia de muchas empresas presencia de mucha gente que nos visita y esperando que aún más sigan llegando ahora tenemos actividades de todo tipo como ya lo dije antes para toda la familia es una feria nueva con nueva infraestructura y bueno, esperando que estos retos sigamos cumpliéndolo. Esta es una feria muy importante, muy significativa para Concepción con este relanzamiento que están haciendo la Asociación de Ganaderos de pasar de una feria ganadera a una feria multisectorial creo que es muy importante para el crecimiento no solo de Concepción sino también de la región chiquitana. Estamos con un compromiso como concepcioneño de convertir a Concepción en capital de la chiquitanía. Estamos yendo a paso firme ya el nombre de esta feria también es una muestra entre ellos feipo chiquitana estamos trabajando en diferentes actividades que se centren en Concepción. Bueno, esto es una feria muy especial es una feria que ha trabajado bastante para tener una importante infraestructura física para toda la chiquitanía Concepción es un pueblo misionero es un pueblo con bastante historia un pueblo que arraiga su cultura, sus tradiciones y bueno, el tema de la ganadería en estos pueblos y últimamente con el tema agrícola se está potenciando y la feria son el mecanismo de acción el mismo mecanismo de vitrina el mismo mecanismo de negocio el mismo mecanismo para mostrar el esfuerzo de todos los ganaderos del trabajo que se hace acá en el campo de ese esfuerzo que hasta en estas épocas secas nosotros seguimos haciendo ferias seguimos mostrando hermosos animales para que sea comercio de todos los productores de la región Estamos viendo el trabajo de los productores ganaderos de Agacón felicitar a todo el directorio por este hermoso salón que vamos a inaugurar prácticamente con un acto solemne también tienen su matadero que esperemos pronto empiece a funcionar la feria está muy amplia hay mucha participación así que muchas felicidades a Agacón El mecanismo, la institución de la feria a partir de la Expocruz como la más grande del país y sus réplicas en todo el departamento genera un movimiento económico importante para los pueblos eso hace, y de eso es parte la feria chiquitana esta ferianga que se realiza acá en Concepción y bueno, invitar a los que todavía no llegan a Conce vénganse estamos cerquina, hombre hay que manejar un poco y disfrutar el calor de las vacas de las oportunidades de negocio y de las represas hay harto que disfrutar aquí en Conce además de la cultura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!